El Servicio de Impuestos Nacionales advirtió que Transporte Aéreo Militar no paga su deuda impositiva que superan los 70 millones de bolivianos, por lo que se analiza el remate de los bienes y el embargo para garantizar la cancelación de la deuda. No hemos tenido una reunión con personeros del TAM, lo que ya estamos haciendo nosotros es prácticamente aplicar el proceso sancionador y el cobro coactivo que corresponde, porque Impuestos Nacionales tiene esa competencia, estamos haciendo medidas coactivas como detención de fondos, estamos tratando de embargar algunos inmuebles, bienes que tiene el TAM para poder garantizar la deuda y poderlo cobrar ya sea a través de semates o en su caso también esperar que los personeros del TAM soliciten audiencia con Impuestos Nacionales para plantear una solución, es decir, y esa solución pasa porque tienen que pagar. El fisco demostró que el TAM tiene una deuda de 70 millones de bolivianos en una primera instancia y una segunda deuda de 2 millones de bolivianos ante la entidad, mismos que deben ser totalmente cubiertos. ¿Cuántos inmuebles está tratando de embargar? Estamos en plena investigación, porque eso se lo hace a través de derechos reales, hay un área que tiene en este caso la gerencia de Graco que va recopilando información, es decir, indagando qué bienes, qué inmuebles tiene para inmediatamente aplicar en este caso los gravámenes hipotecarios para garantizar precisamente la deuda tributaria. Recordemos que el transporte aéreo militar TAM suspendió desde el pasado de 23 de julio los itinerarios de vuelos por el mes de agosto sin brindar una explicación oficial, así lo daba a conocer mediante comunicado la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo ¡Avavid!